Saludarnos, yo ya estoy lista con el dato meteorológico y como prácticamente vamos arrancando el mes de agosto, no le tengo uno, sino dos datos meteorológicos bastante curiosos. ¿Sabían ustedes que las gotas de lluvia caen a una velocidad aproximada de entre 8 y 32 kilómetros por hora? Bueno, su rapidez dependerá del diámetro de la gota y bueno, también de su peso. Pues una gota de lluvia puede tener un diámetro de por lo menos 0.5 milímetros y un máximo de 0.35. Entonces, bueno, todo depende de la velocidad y también del tamaño de esta gota, es la rapidez en la que cae al suelo. Y otro dato bastante curioso que seguramente no sabían es que menos 40 grados Fahrenheit es exactamente la misma temperatura de menos 40 grados Celsius. ¿Quién lo habría pensado, verdad? Es el dato meteorológico, déjame saber tus comentarios a través de redes sociales. Por supuesto, te las dejo aquí en pantalla, tanto el Twitter de Telediario como el Instagram, Facebook y también nuestro WhatsApp que es el 2212720606. Hasta aquí la información, continuamos con más. Quédese con nosotros.